hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega la universidad de chile frente a san antonio unido por la vuelta de los cuartos de final zona centro norte copa chile 2024 recordemos que en la ida contra todo pronóstico quedaron igualados 0 a 0 con este resultado la llave sigue abierta aunque el romántico viajero llega como favorito para seguir en competencia este juego está programado para el día lunes primero de julio a las 19 horas de chile renato tapia no va más en celta de vigo tras cuatro temporadas con el club el volante peruano terminó su ciclo y deberá buscar otras opciones tanto en la liga o en otro país como ya se había anunciado la noticia fue compartida en redes sociales con un mensaje emotivo y de agradecimiento por su lado tapia dejó un vídeo que resume su carrera en el cuadro de vigo al cual llegó desde el año 2020 de igual modo se dirigió a sus compañeros integrantes de club hinchas y trabajadores externos jorman zapata prepara su regreso al fútbol chileno según informan que el futbolista de 23 años estaría muy cerca de convertirse en el nuevo jugador de vikings de rancagua ojo que los rancaguinos colocan interés en la contratación del delantero luego que se cayera uno de los nombres que tenían en carpeta si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo